Esto de aquí es un centro comercial y esto de aquí es otro centro comercial. ¿Qué más podría necesitar este barrio? Pues obviamente un tercer centro comercial, el más nuevo de todo Bangkok. ¡Guau! ¡Qué guay! Un Lamborghini Aventador y te plantan un cochecito por si a lo mejor te apetece llevar de la casa. El presupuesto para construir este centro comercial ha sido de 540 millones de euros. Pero la primera atracción se encuentra antes de entrar en el centro comercial. Tenemos por aquí una cosa que se llama el Skywalk. Han construido una pasarela por la cual puedes caminar un montón y te libras de todo el tráfico y de todos los humos y puedes ver el centro comercial con una perspectiva única. Para poder acceder tenéis que subir a la estación del BTS llamada Prompong y subir estas escaleras. Al llegar arriba tendréis hacia este lado la entrada al BTS y hacia el otro lado el comienzo del Skywalk. Pero lo mejor de esta pasarela es que te conectan los tres centros comerciales que acabamos de ver. Una vez arriba lo único que tenéis que hacer es caminar por este paseo en dirección al Emsphere y aproximadamente a unos 400 metros vais a encontrar la primera atracción que es increíble. Bueno pues esta pantalla de aquí es la primera atracción. Una pantalla 3D que algunos anuncios están hechos de tal manera que parece que salen de la pantalla y está muy muy guay. Eso sí, hay que colocarse en un punto exacto para que el fenómeno o la ilusión óptica ocurra. Pero es que es una pasada, mirad, mirad. Lo bueno de este Skywalk o paseo por aquí por las alturas es que puedes entrar directamente al centro comercial y no necesitas lidiar con todo el tráfico y todo el ruido de abajo que es bastante, bastante fuerte. Y nada más entrar lo primero que se agradece es el aire acondicionado porque hemos pasado de estar a 33 grados fuera y aquí yo creo que hacen unos 27, 26 grados muy agradables que la verdad es que son muy necesarios. ¡Guau! ¡Qué guay! Mirad la entrada que tenemos aquí, wow, genera una sensación un poco de mareo, ¿eh? Cuando no miras al suelo, yo que estoy mirando la cámara, wow, es un poco raro. Pero, wow, qué pasada. Es que estas cosas las hacen los tailandeses muy bien, ¿eh? Yo no sé si donde vivís vosotros los centros comerciales son así o no, pero desde luego en España no lo son. Mira lo que hay ahí, hay como un pueblecito de Navidad, es como Winter Wonderland en Londres, igual, 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 con todo lleno de nieve, las cajitas de madera. Os recordamos que hoy es 3 de enero y la Navidad y Año Nuevo ha terminado completamente, pero la decoración sigue porque la verdad es que está muy guay y yo creo que mucha gente viene al centro comercial durante estos días y quizás hasta el fin de semana para ver estas cosas y no lo pueden quitar. Estarían renunciando a un montón de público. Como en casi todo centro comercial en Tailandia, la planta de abajo está dedicada a la comida. Es un mercado enorme con un montón de puestos de comida y comida de todo tipo. Hemos visto ya dulces, hemos visto hot pots, hemos visto tailandeses, de todo, de todo. Así que vamos a empezar por la planta de abajo y vamos subiendo hacia arriba porque este centro comercial tiene una cantidad de cosas. Mira, esto de aquí es un cartel que te muestra todos los tipos de comida que hay, todos los puestos que hay para comer y tienes desde comida asiática, comida occidental y obviamente café y postres. La planta de abajo se divide en dos tipos de mercado. Tenéis el gourmet market con comida premium, muy cara pero muy exquisita. Y luego tenemos por aquí el food court o la zona donde están todos los puestos, que es comida un poquito más asequible y donde a nosotros nos gusta comer. Y mirad a quién nos hemos encontrado por aquí, que resulta que hoy 3 de enero es su cumpleaños. ¡28! ¡28! Todo el mundo a felicitarle en comentarios y por supuesto a suscribiros al canal de Cuaderno de Viajes que van a estar 30 días, 30 vídeos en Bangkok y el primero empieza hoy. Hoy tiene un reto Gaby. Hoy tengo que decirle que sí a todo lo que me propongan estas 3 personas. La cara de las malvadas. La historia se repite. Hemos encontrado un sitio en el que te puedes hacer tu propia ensalada y a Lorena se le han iluminado los ojos, que no os podéis hacer una idea. Por fin, por fin. O sea, hacía como 15 días que no comía ensalada. Garbanzos. Por fin vuelven los garbanzos a mi vida. Y yo he decidido aventurarme con un plato tradicional que por fin lo encontramos vegano porque este restaurante es 100% vegano y tiene todos los platos tailandeses veganos. ¡Vaya descubrimiento! Este mercado puede que sea uno de los más completos porque tiene de todo, pero sin duda es el más caro. Hay marcas internacionales muy, muy caras, pero claro, los productos son increíbles. Tienen una pinta riquísima, de los cuales no hemos probado ninguno. Así que vamos a seguir subiendo y os enseñamos la siguiente planta. Para que os hagáis una idea del nivel de este centro comercial, nada más dejar atrás el mercado, tenemos aquí un Audi en exposición prácticamente impoluto, no tiene ni una marca. Y aquí está, tranquilamente, mientras la gente compra, primer coche. Y no va a ser el último. De verdad que en estos centros comerciales es imposible aburrirse. Mirad lo que hay por aquí. Una super escultura de una muñeca y por aquí hay más. Y mirad los maniquíes de esta tienda, qué estrafalarios son. Y para continuar con las cosas estrafalarias, tienen aquí una jirefa tamaño real, que la verdad, por la pinta que tiene, yo creo que es incluso, de verdad, que es real. Que está disecada y aquí la tienen puesta de exposición. Qué locura, esta gente no tiene límites. La primera planta se llama Lifestyle y es donde están todas las grandes marcas que conocemos, como Adidas, Nike, Footlookers, todas están aquí. Y es, yo creo que, dedicada única y exclusivamente a ropa. La verdad que nosotros, tema ropa, llevamos viajando tres meses con la misma ropa y estamos muy contentos. Así que vamos a pasar a la siguiente. Pero os enseñamos un poquito qué hay en esta planta. Acabamos de entrar en la tienda de Footlooker y hay una canasta que puedes pagar para jugar a ver cuántos puntos haces empezando. Y aquí hay otra tienda en la que tienes, pues, una mini cancha de baloncesto para que pruebes tus zapatillas. ¿Puedo probar? La nueva jugadora de los Lakers. Una más. La planta número dos es la dedicada a la tecnología, pero bueno, nada más subir, exposición de BMWs. De verdad, el tema de los coches y de las exposiciones de coches en este país son una auténtica locura. Sigue la exposición de coches, coches de marcas que no conocemos, pero de verdad, es que da la sensación de que aquí solo pueden venir ricos. Sí, o sea, está claro que este centro comercial es de alto standing, entonces, pues, hay muchas cosas para gente con mucho dinero. Tenéis que tener en cuenta que el presupuesto para construir este centro comercial ha sido de 20.000 millones de bahts, lo que viene a ser al cambio unos 540 millones de euros. Lo digo otra vez, 540 millones de euros. Bueno, y ahora sí que sí ya se fue de madre un Lamborghini Aventador, aquí en exposición, bastante, bastante chulo, y eso que yo no entiendo de coches, absolutamente nada. Y por aquí, pues, una exposición de Peugeot, una exposición, esto creo que son Jeeps. Por aquí tenemos una exposición de Porsche. Os recuerdo que seguimos dentro de un centro comercial normal y corriente, que no hemos ido al salón del coche, ni que estamos en un edificio exclusivo de venta de coches. Esto es un centro comercial lleno de tiendas de ropa, lleno de comida, pero que llegas aquí y te plantan un cochecito por si a lo mejor te apetece llevártelo a casa. Mirad qué Land Rover tan pintoresco. Qué guapo, ¿eh? Uno de estos sí que me molaría a mí para irme de safari a fotografiar animales por el Serengeti. Está muy chulo, ¿eh? Yo prefiero este al Lamborghini. La verdad es que esta planta, más que tecnología, parece el salón del coche. Hay muchísimas marcas, muchísimos cochazos, y no encontramos dónde está la tecnología, dónde está una Apple Store, dónde están las, no sé, las cámaras, los drones. Bueno, tienen aquí un stand de realidad virtual y te dejan probar algunas máquinas. Qué locura, mirad esa del fondo. Mirad este platillo volante que es increíble. Lo único malo, que para montarte tienes que pagar 390 watts. 390 watts por persona. Un poquito caro. Qué pena, porque yo quería probarlo todo. Vale, vale, sí, es la planta de la tecnología y la innovación. Qué pasada, ojalá poder probarlos todos, pero es que es carísimo, es muy, muy caro. Nos hemos quedado con ganas, algún día volveremos a Bangkok y ojalá poder permitirnos probar cosas así, porque sería brutal. Uno de los atractivos de este centro comercial es que posee en su interior un IKEA completo. Cuando digo completo, es completo. Incluso ahora mismo estamos en el parking del IKEA. En la planta número 4, de repente, te encuentras un parking exclusivo para el IKEA. Es una locura, de verdad. Creo que he leído, no estoy seguro de si es el IKEA más grande del sudeste asiático o el primer IKEA del sudeste asiático. No vamos a entrar al IKEA porque a IKEA sabes cuando entras, pero no cuando sales. Así que vamos a seguir explorando las siguientes plantas que nos quedan, la número 5 y la número 6. Hemos subido a la quinta planta porque pone que hay un beach club, que es como un pub de playa y queremos ver si realmente hay una playa o qué es lo que hay aquí. ¿No os recuerda la decoración de este sitio un poquito a Londres, a los túneles de Londres antes de llegar a Cannes o de llegar a los barrios principales? Porque a nosotros sí. Oye, pues está muy guay, ¿eh? Las vistas son increíbles. Se agradece después de tanto aire acondicionado un poquito de aire fresco. Fresco, 34 grados. Pero bueno, corre airecito por estar tan tan arriba. Así que muy bien, muy interesante. Oye, pues yo no sé si será un sky beach club, no sé si será la playa, pero aquí hay piscina. Es un bar en la quinta planta del centro comercial Emsphere que tiene piscina y las vistas de la piscina son una locura. Muy guay, ¿eh? Porque hemos preguntado y resulta que la Coca-Cola vale unos 90 watts, que es un poco más del doble de lo que cuesta en la calle. Pero claro, te permite bañarte en esta piscina infinita con unas vistas brutales. ¿Y qué me decís de este reservado que tienen aquí una esquina con las mejores vistas de todo el bar, sin duda? Y para que entendáis un poco mejor el tema de la fiebre de los centros comerciales, pensad que desde aquí, desde donde estamos ahora, hasta la zona de Sianparagon, que son unos 4,4 kilómetros, hay unos 7 centros comerciales diferentes con una superficie total de 1.800.000 metros cuadrados, dedicados a centros comerciales, únicamente. Es una locura, de verdad. Es una auténtica pasada. Yo no he visto nunca en ninguna ciudad que en tan poco terreno se concentren tantos centros comerciales y de tantísimo lujo. Es que son espectaculares. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado el centro comercial. A nosotros nos ha dejado una sensación agridulce, porque la parte de la comida nos ha encantado, tanto la decoración como los puestos de comida nos han gustado mucho, pero es verdad que el resto de plantas eran como un poco más diferentes y muy exclusivas, toda la parte de los coches y tal, como de demasiado dinero. Y después de haber visto otros centros comerciales en Bangkok, que son mucho más guays, tienen muchísimas más cosas y a nosotros nos han gustado más, creemos que a este se le ha dado mucho bombo porque acaba de abrir, pero bueno, al final es un centro comercial más. Y nada, el resto de la tarde, como estábamos ya con Gaby y Denise, hemos apagado la cámara, era el cumpleaños de Gaby, y encima era el último día que pasábamos con ellos, así que hemos decidido aprovechar el tiempo juntos y despedirnos de ellos, que ha sido una despedida muy dura después de 3 semanas en Laos y 2 semanas en Bangkok. Los echaremos mucho de menos, pero toca seguir viajando. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, nos puedes dejar un comentario, nos puedes dejar un like, te puedes suscribir al canal, que a nosotros nos ayuda mucho y para vosotros y vosotras es gratis. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo.